He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance, pero todavía fallo Pero ¿cómo fallo tan alto? 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 No quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, Usher I'll give you my heart, girl Pero you got a promise Prometeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it baby Oh I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trusting but it's like I'm drowning No lifeguard for you love Oh baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl but you gotta promise Promise you'll hold me, touch me, love me Way past forever You need this in your life Yeah man Two kings, revolutionary Hey Romeo, talk to em Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the first line Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh if I give you my heart girl Oh if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you love me baby Promise you'll hold me Touch me, touch me, love me Waiting this in your life I will fond me Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Sound of aáysia Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor ¡Gracias!